El programa de raíces de América Latina 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 La quinta feria es presa, treinta y cinco, si ustedes me permiten, sumeramente quiero agradecer a los que nos han acompañado en el vestido, señoras, señores, jóvenes, niños, y que en treinta y cinco años uno ve, los niños, los niños, los niños, los niños, y que empezaron a deshilar con sus padres y sus abuelos, que hoy son jóvenes, señoritas, que nos van acompañando hoy. También quiero agradecer a los que han llevado el Fabricio Nacional en las treinta y cinco ferias de café, a los que lo hicieron y están, y a los que lo hicieron y en este momento no están, un recuerdo para ellos. Agradecer las donaciones de los productores rurales, puntualmente, que es lo que me ha tocado en los últimos tiempos a mí, especialmente. Hay otras donaciones que también son agradecidas, pero yo eso lo hago de forma puntual. Gran parte del producido económico de las ferias, espectáculos, se vuelca a una parte, a las becas que llevan el nombre del químico farmacéutico Juan Pedro Mayor. Estas becas, el año que viene, cumplen 40 años de apoyo a los estudiantes. Estas becas son compartidas con los leones, o sea, que los rotarios y leones, durante 39 años, han aportado para este fin. Bueno, ahora el desfile. El desfile, y yo hace tiempo que digo que se hace solo. Uno pega un llamado y se hace solo. Creo que este año nos van a acompañar, por ejemplo, de las Cano, que hace años que viene, la gente de Aurora de Beledo. La gente de 33, de María Luisa, de Piranajá. Pienso que nos van a acompañar en este desfile, un número de presidencias. El desfile, la concentración, va a ser seis y media de la tarde en la Plaza Polhati, o lo que queda de la plazoleta Polhati. De ahí nos vamos a reunir, vamos a comenzar el desfile por la calle La Valleja, y allá en la calle de Uruti, que va al gimnasio, ese va a ser el recorrido. El mandato del señor presidente es que nosotros, el que desfile sus 35 años, ha estado a las 20, a las 8 de la noche en Pum. Bueno, vamos a tratar de hacerlo, está bueno. Ahí, en ese momento, se hizo el pabellón nacional, y da comienzo la feña espectáculo. Yo, muy poco más lo que tengo que decir, simplemente invitar a todos los que nos han acompañado en este desfile, no solo la gente de Cacepa de la Varela, sino de la región, como han venido. Sabemos que va a venir gente, pero no sería bueno describirlo ahora, porque además no tiene importancia. Simplemente que el desfile va a ser en esas condiciones. Yo no tengo nada más que decir, señor presidente. Yo no voy a dar la palabra al señor Gustavo Benedetto, que está a cargo del escenario. El agradecimiento, a todas las empresas de la zona, que colaboran con este evento, que si bien eso sería imposible, organizar un espectáculo, como ustedes saben, se le brinda a la ciudad un espectáculo totalmente gratuito, que debe ser de los cocos en el país, y que tiene muchos costes y servicios. Hasta el día de hoy se mantienen. Se mantiene por el apoyo de la empresa, de la zona, por el establecimiento, por el apoyo del municipio. Así que lo que le pedimos a la ciudadanía, que colabore. Sabemos que la ciudad de Cacepa de la Varela colabora con todo el evento. Este evento es del juego. Todo lo que logramos es difícil de llevarlo adelante, ¿verdad? No se cobra ninguna entrada, nada. Lo único que se cobra es la entrada del baile, que es sumamente baja, que es 120 pesos para hacer el baile, en comparación con el trabajo que tenemos acá. Así que solamente le vamos a pedir a la ciudadanía, a los vecinos, que concurra y colabore, porque lo que se vuelca acá es en horas sociales, que es en todas las instituciones, de que de una manera u otra la necesitamos. Tanto así como la quimioterapia, el hospital, la escuela, el liceo. Así que simplemente eso, decirle muchas gracias por todo. Y la fecha será el viernes 13, sábado 14 y 15 de diciembre del COVID-19. Muchas gracias por todo. Hasta conmigo.